Bien, hoy es martes de Cuida tu Bolsillo, les explicamos cuáles son los derechos de las mujeres y los hombres con las licencias cuando hay un nacimiento de un bebé. En Colombia, la licencia de maternidad contempla 18 semanas y dos más, en caso de que sean mellizos o más. Creo que es muy corto por el tiempo que demanda un bebé al comienzo de la vida. Pues para mí es muy poquito para uno como madre, porque ya todavía está muy bebecito. Pues para mí, muy poquito. En caso que el bebé nazca y se muera, la madre sigue con el mismo derecho, caso contrario a cuando el menor nace muerto. Según la legislación, se cotiza el tiempo que dure el embarazo y la madre reside durante la licencia el 100% del salario, aunque hay excepciones. En la licencia de maternidad de la mujer que está como prestación de servicios, es distinto el ingreso. Se hace según el ingreso base cotización, o sea, sobre el valor real que se cotizó al sistema. En ese caso, pues, obviamente los honorarios son distintos a la cifra sobre la cual se paga la seguridad social, que es el 40% de los honorarios totales. El papá también tiene derecho a la licencia. Son ocho días hábiles, sin importar si la madre trabaja o no. Durante esos días, el empleado recibe el 100% del salario. Si la madre fallece en el momento del alumbramiento, quien tiene derecho a la licencia de maternidad es el padre. Y en ese caso hay que analizar que el niño haya nacido vivo y el fallecimiento se haya dado posterior, así sea un minuto después, esa licencia es del papá. Durante el tiempo de la licencia de maternidad, la madre no puede ser despedida por el empleador. Durante el tiempo de la licencia de maternidad,